Esta noticia es presentada por Odondo Excelent. Este fin de semana el distrito de Carlos Antonio López va a estar de fiesta, va a reinaugurar su polideportivo en el casco urbano con remodelaciones que fueron desde los cimientos prácticamente hasta los últimos detalles. ¿Es así? Sí, así es. Nosotros este sábado estaremos realizando ya la inauguración de lo que es la refacción total del polideportivo municipal de Carlos Antonio López del casco urbano. Es el único polideportivo con que cuenta el casco urbano de Carlos Antonio López y nosotros estamos viendo la manera de poder hacer algo más moderno, algo más lindo. De esa manera nosotros entendimos que teníamos que invertir acá. ¿Por qué? Porque es de uso público. Acá usan las instituciones educativas, ya sea la escuela, el colegio, se utiliza para asociaciones de fútbol, para actividades benéficas. Entonces es de multiuso, ¿verdad? Es de uso social. Entonces nosotros queremos darle también a la gente una comodidad, queremos dejar también una buena impresión. Es por eso que decidimos invertir en lo que es la refacción total del polideportivo municipal de Carlos Antonio López, que quedó de muy buena manera con muy poca inversión. Yo sé que vamos a estar exponiendo también los gastos que se han hecho, pero se tuvo una refacción total, ya sea en la cancha de fútbol, así también las paredes, donde se revocó toditas las paredes, se mejoró el techo y también un baño totalmente renovado, con todas las pinturas de buena calidad. Y yo sé que de a poquito vamos a estar invirtiendo más. El año que viene tenemos previstas las construcciones de graderías para que también podamos recibir el día de mañana algún evento departamental o incluso nacional, ¿verdad? Ya dependemos ya de la organización que podamos tener y en donde queremos también que Carlos Antonio López sea sede de algún torneo o de algún campeonato departamental o nacional, ¿verdad? Ya sea de alguna modalidad en la que se practique fútbol de salón o otras modalidades. Por eso nosotros decidimos invertir. Estamos muy contentos que este sábado vamos a poder dar la inauguración a este icónico también salón que desde hace muchísimo tiempo estaba dejado, no estaba siendo mimado y nosotros creemos que ahora está quedando muy lindo y un bien para toda la ciudadanía. Este polideportivo quedó prácticamente como nuevo, pero también se viene la proyección de otro polideportivo para Carlos Antonio López. Sí, tenemos también la proyección ya, la adjudicación a la empresa de la que va a construir un polideportivo en el distrito de Carlos Antonio López es por parte de la gobernación de Itapúa. También estamos muy contentos porque va a ser la primera vez que vamos a tener una obra así de esta envergadura en el distrito de Carlos Antonio López por parte de la gobernación. Por eso estamos también celebrando y de la misma manera poniendo en condiciones también lo que es el polideportivo municipal. Por eso este sábado vamos a tener un evento en donde se va a reinaugurar, como estuviste mencionando, este polideportivo que es la casa de todos los carlenes. Excelente, bueno, de esta manera el distrito de Carlos Antonio López continúa invirtiendo en el sector deportivo para estimular la vida sana generando espacios para que los jóvenes puedan desarrollar todos sus atributos. Gracias. 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 Gracias.